Y cuatro de los nueve heridos en un accidente de un bar en el Yera siguen hospitalizados por cuenta de la cada vez más frecuente práctica de flameado de bebidas. El espectáculo del fuego mezclado con el licor además de atractivo es cada vez más arriesgado y finalmente produjo un accidente que ya había sido advertido por las autoridades. La legislación no contempla mayores controles a este tipo de prácticas pues para la norma se asemejan más a preparaciones que a espectáculos. El fin de semana la mezcla de licor y fuego se salió de las manos. Dejó nueve heridos, cuatro de los cuales siguen hospitalizados por la gravedad de las quemaduras. Con quemaduras principalmente en miembros superiores, algunos en cara y abdomen, quemaduras de primero y segundo grado. Y es que los espectáculos son cada vez más desenfrenados. La norma no contempla mayores controles y pareciera que el sentido común tampoco aplica. Este tipo de actividades no se deben realizar en espacios cerrados en ningún momento por el riesgo que implica esto. Riesgo de quemaduras, riesgo de incendio, porque con un espacio cerrado entonces el público va a estar muy cerca en el momento que realicen esta actividad, porque hace contacto con materiales combustibles. El accidente es un campanazo de alerta no solo para bares, sino también para quienes usan pólvora en conciertos y espectáculos en sitios cerrados.